Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. En falta, puesto que ya ha cumplido el peor de los casos, que podíamos dar este o este, y ha dado el peor de los casos, de Elliot, ha dado esa corrección. Vamos a ponernos justo ahí. Y vamos a eliminar todo esto. Vemos un poquito más clara la gráfica. Y muchas gracias por todas esas palabras de apoyo de Fran, has dado en el clavo. Fran, genial. A ver, vosotros, si la idea de esto es que vosotros mismos seáis capaces de hacerlo por vosotros mismos. No yo ni nadie, vosotros mismos. Así que, mucho ánimo para adelante y mucho esfuerzo. Bueno, según Elliot, decimos que ha llegado ya al peor de los casos. No debiera corregir más. Entonces, a la pregunta del título Bitcoin, el final del ball run, va a depender de lo que haga en el día de hoy. Y fijaros que está bajando con mucho volumen y con mucha fuerza de irse a la previsión que tenemos, ya sea por rango, allá sobre los 34.000, o incluso por canal. Por canal, esta línea la he tirado nueva, es paralela a estas, es paralela a estas. Y viene a dar prácticamente el mismo sitio, esos 34.000, pues de pasar y está a nada de hacerlo. Esos 34, podríamos decir que posiblemente estemos en el final del ball run. Y ahora está intentando, precisamente en el momento de que grabo este vídeo, bajar con fuerza. Podríamos decir que sí cabe esa posibilidad. Porque según Elliot, lo que tendría que hacer ahora es, nada más y nada menos, que subir hasta al menos, después de la ABC, si volviera a entrar en ondas de impulso 1, 2, 3, 4, 5, debiera de ir al menos, es donde suele pararse, a los 59.500, al punto máximo de B, es a donde debiera ir y es donde suele pararse, o a un 38.2% de Fibonacci, según de la onda 5, también pudiera, o a un 61.8% también de la misma onda 5. Pero donde más suele pararse es justo en la parte alta de la onda B. Parece con ganas de seguir rebasando, parece con ganas de, con volumen, con fuerza de caída, parece que lo vamos a, que pudiera ser si hiciera eso el final del ball run, porque ya no estaría respetando ese ABC de Elliot, sino que estaría incluso dejándolo atrás. Ha roto con muchísima fuerza, no solo la 200, sino el canal este de bajada que teníamos, también paralelo a este, recordad. Y todo parece indicar a que si no se devuelve y se va a la búsqueda de B, que sería un buen trade desde luego, de 36 a 59, aprox, sería un buen trade. Si no hace eso, me temo que chartísticamente, mi siguiente target está en los 34. Y si en ese caso, si nos vamos a la semanal y nos viniéramos a los 34, a este punto de aquí que estamos hablando, pues pudiéramos estar dejando muy atrás la 20. Esperemos que rebotara en esta tendencial, tendencial, como veis también, bastante bien marcada. Esperemos que así lo haga. Si no hiciera eso, y nos vamos a la mensual de la que hablábamos el otro día, Bueno, chicos, bonito no pinta, ¿ok? Bonito no pinta para nada, bonito no pinta, y de llegar aquí, todavía le quedan 12 días a esta vela mensual, pero bonito no pinta, y podría, como en anteriores Balran, ir a buscar, es decir, el final ya, el final es ir a golpear, como estáis viendo aquí no había en su tiempo, no había ni mensual, pero aquí ya viene a buscar la 20 mensual, y es el final del Balran. Y de romper esto, estaremos hablando de en torno a los 26. Yo espero que no, porque las instituciones han comprado, y espero que efectivamente estos 34 que nos está dando Porsche Artismo sean los 34 de frenada, si no lo es, efectivamente, esa onda de Elliot de la que estamos hablando. Ojalá, así sea, ¿no? Esa onda de Elliot, donde ya ha golpeado, donde ya se ha plantado, y donde tuvo un rechazo bastante grande, ha ido casi a buscar la 200, pero se ve que ha entrado pánico y está cayendo nuevamente. Muy importante el punto de los 36.000, muy importante ese punto, de esos 35.000 y pico, según el broker, ¿vale? Que eran los famosos 35.000 que hablaba yo. Ethereum por descontado, se ha ido por debajo de los 3.000, está en 2.500 ahora mismo. Ethereum buscando, quizás ha roto además la zona, y con fuerza, la zona a la 20 de 4 horas y la zona con mucho volumen, la zona que teníamos prevista, incluso de compra, pues la rompe con velas importantes y grandes. Nos presenta velas rojas supera la verde, síntoma de caída, y debiera frenarse allá por los que le hizo de muy buen soporte, o allá por los 2.150, o por los 1.900. Entre 2.900 y 2.150, ¿vale? Ahí debiera frenarse, y quizás sería un buen punto de entrada. Esperemos el rechazo y que no nos engañe, como aquí, que hubo un fuerte rechazo, pero vemos cómo sigue cayendo. Claro, si Papi sigue cayendo, todas siguen cayendo. Y ahí está Papi, precisamente, intentando romper C. En este mismo momento, intentando romper C. Próxima frenada, si Dios quiere, y si no falla mucho, pues ya sabéis, a los 34.000. Espero que esto les haya ayudado. Ya saben que todo esto lo pueden hacer vosotros mismos. No hace falta un FRAM para indicaros. Espero que ya, pues con los vídeos que tenéis en el canal de la Masterclass, estéis perfectamente preparados para hacer esto, que esta persona, que no es nada del otro mundo, desde luego, es capaz de hacer. Señores, sí, tanto en criptomonedas, como en activos financieros, en cualquier tipo de activo, creo y me funciona el chertismo. El Fibonacci y Helio. Sed más buenos en la vida que yo tradeando. Bye, bye.